Bien señores, ¿cómo están? Espero que bien en esta ocasión les traigo la revisión de Lady Deadpool, también conocida como Lady Di, de la marca Marvel Select. Y bien, vamos a comenzar con el empaque. Sí, tenemos una imagen de Lady Deadpool, el nombre. Parte del lado, el arte, que sí está medio piterón. Parte de atrás, mostrando lo que es el prototipo. Estos huellas de Marvel Select nunca ponen a la figura en una buena pose. Pero siempre el producto final es mucho mejor. Y otras figuras, la de Cable y la de Deadpool. Bien, vamos a mandar a la verga por ahí el empaque. Y vamos a pasar a checar los accesorios. Nos va a venir con este promo. Bueno, llevo algunos... Megu de Marvel. Algunas figuras que ya han salido, como Redhall, como Storm. Sabredut. Black Panther, Thor, el buentelete del infinito. Se ve bien pitero ahí. Pero bueno, parte de atrás, mostrando los Minimates, de Deadpool y de otras series. Bien, esta figura nos va a venir con seis manos intercambiables, incluyendo las que llevan a sí misma la figura. Vamos a pasar a checar uno. Bueno, la verdad es que están muy bien detalladas. Me encanta cómo realizaron los nudillos para que peguen más cabrón. Vean ese detalle. Y llevan unos pliegues. Nos va a venir con esta bazooka. Ahí con el logotipo de Deadpool. Lleva un wash bastante bien. Es un material semiflexible. No se va a deformar ni nada. Estas partes son flexibles. Estas son un poquito más rígidas. Y nos va a venir con esta suerte de ametralladora, pistola, shotgun, qué sé yo. Lo cual se agradece, aunque yo hubiese preferido una Hang-On. La verdad. Este arma es como que... Bien, vamos a pasar a checar la figura. Así como sus procesos, sus contras y sus demás accesorios. La figura viene con este stand. Con esta base. Muy, muy bien. Y optaron por un material rígido, lo que me parece bastante bien. Ya que luego hay bases de Marvel Select. Que son bastante flexibles. Y no le ayudan a la estabilidad de la figura. Viene también con la cabeza de Headbull. Ahí para que chequen todos los detalles, todas las bolsitas. Toda la arnés que lleva la figura es una pieza totalmente independiente. Al igual que su cinturón. Y los protectores de las rodillas. Así como las fundas para sus espadas. Se mamaron con ese detalle. Muy, muy, muy chingón, la verdad. Y vamos a pasar a checar los demás accesorios. Viene con la cabeza de Headbull. Que está bastante, bastante chingona. Se puede remover del stand. Y chequen el detalle. La parte de la espina. Bastante, bastante bien. Y todo lleva una aplicación de desgaste, de watch. Muy, muy bien. Y la hélice gira. Bastante, bastante bien. Se mamaron con este accesorio. Voy a removerla de su base. Y para que chequen la base. También con un desgaste bastante bueno. El logotipo de Headbull. Muy bien. En el hostler nos pueden ir con este cuchillo que es removible. Luego a mí lo que me cabe es que en ciertas figuras ponen cuchillos o pistolas o hangons. Pero no se pueden remover. Es una mamada. Vamos a ganar obviamente las fundas para sus katanas. Lo que no me gusta es que aquí trae impreso el logotipo de Marvel. Y de este lado, hecho en China. Creo que pudieron colocarlo en otra parte. Que no sé aquí. Pero bueno. Hay que tener cierto cuidado con la figura. Ya que algunas partes son frágiles. Entonces si van a remover las manos, remuévanla desde el antebrazo. Y las katanas hay que removerlas desde la empuñadura. Haciendo presión. Para no maltratar la katana. Ya que la mano es muy rígida y muy cerrada. Y lo mismo hacemos con la otra. Si no toman ese tipo de cuidado, pues van a terminar rompiendo la figura. Entonces aquí tenemos las katanas para allá. El cuchillo, como dije, es removible y es totalmente funcional para la figura. Ahí como podemos checar. De nueva cuenta, tomamos la figura desde aquí. Desde el antebrazo y colocamos la mano. Vamos a colocar esta de... Bueno, antes que nada vamos a pasar a checar la articulación de la figura. Hacia abajo bastante bien. Hacia arriba limitado. Puede girar, rotar. Puede alzar hombros. Puede rotar la mano supuestamente, pero... Se traba y... Mejor no la roten o la intenten rotar. Yo de hecho le eché agua caliente a esta figura. Ya que las articulaciones vienen muy rígidas. Entonces ya puede rotar lo que es el bíceps. Y rotar lo que es el muslo. Cosa que no podía hacer. Y también podía ya rotar los 360 grados ambas manos. Pero parece que se vuelve a expandir el plástico. Y bueno, se quedaron ya trabadas. Desafortunadamente. Lleva doble punto de articulación en ambos codos. No sé si ya lo dije. Ya se mueven las pinches... Las pinches cabras, perdón. Rotar la mano 360 grados y moverlas hacia los lados. Pero vuelvo a repetir. El material está muy, muy rígido. Lleva una articulación en la parte de las tetas. De las pubis, de... A ver, ¿cómo digo esto? Para que no digan que soy, este... Machista. Este... Ridículo. Ok, este... Lleva una articulación en la parte de... El abdomen que le permite rotar ligeramente. Echar un poco hacia abajo, muy ligeramente hacia arriba. Es prácticamente nada. No puede abrir en forma de Y. Desafortunadamente. Sí guarda mucha estética, pero... No puede abrir en forma de Y. Puede alzar el pie bastante bien. Lleva rotación en el muslo, como ya había dicho. Doble punto de articulación en la rodilla bastante bien. Puede bajar, subir. Y lleva movimiento lateral para... Estabilizar la figura. Y se supone que también rotan esta parte de las botas. Pero de nuevo a cuenta el material no me lo permite. Creo que ese vendría siendo el... Mayor problema de la figura. Aún así se pueden lograr buenas poses. Pero tengan en consideración eso. Ahora con respecto al arma, pues... ¡Ah! En estas manos no queda tan bien debido a que... No tiene dedo en forma de gatillo, sino que lo tiene totalmente extendido. Entonces sí vas a estar batallando con el arma. En estas manos... Uy, chale. Yo pensaba que encastraban, pero no. Ni modo, se jodió este pedo. Este... Ni modo. Y el hostler, pues, no es para nada funcional. Es más de... El tamaño de una... Hang-On. Por lo que decía, hubiese preferido una Hang-On porque... ¿Cómo chingados colocas esta mierda aquí? Ni modo que la traigas así, no mames. Hubiesen puesto una Hang-On independientemente de esta pendejada. Pero bueno. Este... La que sí queda bien ajustada es la bazooka. Queda bastante bien. Pero otro punto malo de la figura... Que la chingada Poco tiene otro punto malo, sí. Es que... Ah, ok. Déjenme establecer esta figura. Es que... El pec que une el... La articulación del antebrazo con el brazo. No sé si tenga algo de coherencia esta pendejada. Pero bueno, antebrazo con el brazo. Este pec que ven aquí se desliza. Entonces esto hace que la mano... Este... Por ende se... Se desajuste y se caiga. Lo que hice para que no sucediera esto es ponerle una gota de... Silicón líquido. En este punto de aquí. En el de acá. Y lo mismo hice con la otra mano. La figura es que el esculpido está de poca madre. Me encanta. En cantidad de accesorios. Es la mamada. Ah, sí. También las katanas. Perdón. Si las van a guardar... Agárrenla desde la hoja y la van deslizando poco a poco. Ya que empieza como a... Atorarse debido... A la pintura. A medida que las vayan sacando y... Vean. Ahí. Se traba. A medida que las vayan sacando de las fundas, pues... Va a ir perdiendo pintura. Y esto va a permitir que entren con mucha más facilidad. Fuera de ahí la figura... O sea, si tiene sus pedos la figura, si tiene sus broncas. Pero... Estoy satisfecho con la figura, sí. Me mama bastante la figura. Me maman los accesorios. Me mama el esculpido de Headbull. Me mama el gouache que le pusieron. A ti te mama todo, ¿verdad? No, no todo. Claro, eso. La cantidad de manos intercambiables que lleva. La bazooka. El trabajo de pintura. Creo que el mayor problema de la figura son las articulaciones. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y bien, señores, espero que les haya gustado esta revisión. Y si no, ya saben, pueden darme la madre. Y con esto, me despido.